¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Gracias por darle play a este video. El día de hoy les traigo este look de maquillaje bastante otoñal. Yo lo utilicé para salir en la noche y la verdad que me gustó bastante, así que espero que les guste. Y bueno chicas, estaré utilizando un poquitito de esta prebase blanca de NYX. Le estaré colocando desde el hueso de mi ceja hasta lo que es el plie de mi ojo o la cuenca. Ahora voy a utilizar una sombra vainilla mate, la estaré colocando desde el hueso hasta el pie del ojo. Esto me va a ayudar bastante a difuminar las sombras. Ahora voy a utilizar este jumbo de NYX que es el negro y lo estaré colocando en lo que es toda mi almendra del ojo y le voy a difuminar un poquitito hacia arriba. Ahora voy a tomar esta sombra roja de Bisú que es bastante intensa. Le estaré colocando muy poquitito simplemente en lo que es toda la cuenca y luego le estaré difuminando bastante bien. Esta sombra así en rojo no se va a notar básicamente porque solamente es para darle como una tonalidad un poquito roja a la siguiente sombra que estaré colocando. Y seguimos difuminando muy bien. Aquí estoy súper emocionada escuchando mis canciones favoritas. Ahora voy a tomar esta sombra que es de la paleta de Chocolate Bard. Es bastante bonito ese color y vamos a colocarlo encima de ese rojo que ya aplicamos. Como les dije simplemente es para darle como que esa un poquito de intensidad de ese rojo. Y este color lo estaré colocando como que en todo el párpado, en toda la almendra del ojo. Y vamos a seguir difuminando todo ese corte muy muy bien para que quede pues como que todo muy difuminado. Para este look no voy a hacer delineado muy marcado, simplemente estaré haciendo un pequeño delineado bien pegado a lo que son mis pestañas naturales. Ahora voy a pasar a corregir lo que son nuestras ojeras e iluminar esta área. Así que estoy utilizando este concealer, Curse Master Conceal que me encanta. Y luego lo estaré difuminando bastante, bastante bien con mi esponjita. Y voy a sellar con mi polvo banana de Beign Night. Paso a maquillar lo que es mi Water in Night. Así que estoy tomando simplemente un lápiz de color negro. Y de la misma sombra que utilicé en el párpado superior. Voy a colocarla y difuminarlo bastante bien en lo que es mi párpado inferior. Coloco lo que es máscara de ojos. También estaré aplicando lo que son pestañas postizas bastante dramáticas. Ahora para lo que es el lagrimal voy a utilizar esa sombra de color Champagne. Muy bonita, simplemente para darle como que en el toque del lagrimal, ese toque de luz al maquillaje. Ahora voy a pasar así un poquito de contorno en mi rostro. Estoy utilizando esta paleta que ya saben que me encanta, que es de V.A. Cosmetics. Y simplemente para darle un poco más de definición a lo que es mi rostro. Ahora voy a pasar a colocar lo que es mi blush. Estaré utilizando este de este Duo de Nars. Que la verdad me encanta, se mira súper bonito. Y también estaré utilizando este iluminador que es de Becca. Que oh my gosh, estoy in love con él. Bueno, como labial quise utilizar este labial rojo súper precioso que es de Wet n Wild. La verdad que me encanta y se mira muy muy bonito. Y bueno chicas, esto es todo por el video. Espero que les haya gustado mucho este maquillaje. Recuerden hacerme sus comentarios, darle like al video si les gustó. Y si eres nueva, obviamente te invito a suscribirte para seguir viendo más videos. Nada chicas, nos vemos en la próxima. Chao.